¡Sian todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diayas! En el día de hoy tenemos que admirar a un joven en bóveda de conocimiento por un rato, encontrar a la vela final de Orquíris en bóveda de conocimiento, recoger luz púrpura y atrapar la luz en bóveda de conocimiento. ¡Vamos a ello! Los pasteles de planície luz de día se encuentran en... La primera en la parte derecha del precipicio. La segunda se encuentra en medio del campo de mariposas. La tercera se encuentra en medio de la zona de las campanas junto a la estrella. Y la cuarta se encuentra dentro del gran templo, antes de llegar a la zona para meditar. La vela temporada se encuentra en... La primera en la parte izquierda de la zona inicial. La segunda se encuentra en medio del pasadizo. La tercera se encuentra junto a la primera plataforma. Y la cuarta se encuentra en el segundo piso, junto a la puerta de cuatro jugadores. Para la primera misión tendremos que admirar a un joven en bóveda de conocimiento por un rato. Para ello, en la primera plataforma, en la parte izquierda, nos encontraremos con este árbol que hay que admirar. Nos quedaremos aquí durante un minuto. Una vez completado el minuto, con ello la misión estará completada. ¡Muy bien! Ahora vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión tendremos que atrapar la luz en bóveda de conocimiento. Para ello, esta luz amarilla tendremos que atraparla y se encuentra en la zona principal de bóveda de conocimiento. Una vez alcanzada, con ella la misión estará completada muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión tendremos que abrir esta puerta de dos jugadores, la cual estará en la zona inicial de bóveda de conocimiento en la parte derecha. Una vez llegados a esta zona, nos dirigimos a la parte derecha y nos encontraremos con la luz que hay que atrapar. Una vez recogida la luz, con ella la misión estará completada muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos a la zona inicial de bóveda de conocimiento. Para completar la siguiente misión tendremos que dirigirnos al cuarto piso para encontrar el arco iris. Para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos ya en el cuarto piso. Nos dirigiremos a la parte derecha de este arco iris que veremos junto a la constelación de bosque. Y una vez alcanzada esta zona, con ella la misión estará completada muy bien. Y así en las cuatro misiones del día de hoy, 25 de octubre del 2022. Así es el pastel por las ayudar, gracias por todo y ahora vamos con los saludos. Gracias a todos por haber comentado en mi anterior. Cuidado de hace mucho y ahora veremos después de probarlas en el video de mañana. ¡Me esperemos!